Bueno, bien, estamos aquí en nuestro querido Club San Cayetano. Estamos con Néstor José Ayala. Néstor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Néstor, campeón. Felicitaciones. Campeón de tercera. Bien, bueno, comentame un poquito cómo llegaste a este campeonato y hace cuánto que estás representando al Club San Cayetano. Bueno, yo tuve que ganar seis partidos para salir campeones, todos en Mercedes. Jugué una semifinal acá en Navarro, gané. Jugué otra semifinal en Mercedes, la perdí. Tuve jugado en tercer partido en Mercedes y gané el campeonato. Seis partidos para llegar a una final con un desempate. Un desempate. ¿El desempate dónde se realizó? ¿Fue por sorteo? Fue por sorteo y me tocó cancha sintética en Talleres Payó, en Mercedes. Yo esperaba esa cancha porque me encanta quemar ahí. Es raro, ¿no? Porque creo que el bochófilo de Navarro no está acostumbrado a una cancha sintética. No, pero a mí me gusta. Me quedo con la de tierra igual. Para jugar. Pero me toca sintética me gusta porque tengo buen piso en la cancha. Bien. Y comentame un poquito cómo fue la final, la tercera final, la definitiva, ahí en sintética. O sea, me sacaba ganando 3 a 0 el chico de Mercedes. Después me igualé 3 a 3. Después yo seguí sacando de 1 o 2 tantos, llegué a 11. Y él me igualó 11 a 11. Después en otra mano me sacó el chico de Ojo, se equivocó. Cobré 2 tantos yo, bajé el torbito y lo gané yo en la última mano del partido. Él renunció a las 4 o 8. Bueno, ¿vos te esperabas a un partido así? No, no lo esperaba. Yo lo esperaba que se me iba a poner mucho más bravo. Pero al chico no le gustó la cancha sintética. No pudo pegar un bochazo él. Y yo pegué más que él y a Rimes también. Bueno, eso fue a tu favor entonces, ¿no? A mi favor, sí. Bien. ¿Sí? Te represento acá a San Cayetano. Hace 11 años que estoy jugando para San Cayetano en boch. Pero pareja, trío, ni igual. Bueno, en trío también saliste campeón, ¿no? Campeón con Miguel Sabidovsky y Sergio Trejo. En ese ganamos un campeonato de Interclubes. Fueron campeones de clubes. Fuimos a Chivilcoy y en Chivilcoy quedamos cuarto. Ganamos uno, perdimos los otros tres y quedamos cuarto. Y ahora me tocó estar bien individual. Bien. El año que viene, si puedo, lo voy a pedir también en el mismo campeonato. ¿Este campeonato a qué federación pertenece para la gente que no entiende? No sabe. Es la Federación Mercedina de Boch. Sí. Yo al campeonato voy a jugar a toda Mercedes porque se representa Mercedes. Claro. Y yo fui como jugador de club San Cayetano. Tengo que jugar todos los partidos allá. Cuando llegué a la final me tocó jugar un partido acá en Navarro para definir el campeonato. ¿Te acompañó mucha gente acá en Navarro? Acá la primera vez me acompañó Chima Chiacconi, Coco Sánchez, Abelito Rocha, Pablo Osvilche, que es el delegado de Bocha de acá del club. Y después fue el cantinero que es Pablo Racero, que nos acompañó nosotros, no esperaba acá en el club con la comida. Estaba contento porque yo iba ganando. Cuando vine el día del campeonato me recibieron todos acá en el club. Una alegría tremenda. Bien. Porque es ser campeón. ¿Qué para vos salí campeón en la tercera categoría? ¿Qué significa para vos? Y para mí es un orgullo. Porque hay categoría más alta que yo no puedo jugar. Porque tiene más nivel que yo. Yo para jugar tengo que entrenar mucho más y no llego nunca a nivel de eso. Tiene mucho más nivel que yo en segunda y primera y mucho más. Puedo competir, pero es difícil llegar a la final. Exactamente. Bueno, me decís que hace 11 años que estás acá y en tercera me imagino que es tan difícil llegar a segunda y a primera, ¿no? Es mucho más difícil. Yo en tercera yo me siento cómodo porque yo sé que somos todos parejos. Ya segunda y primera no porque hay jugadores de mucho más nivel. Tienes más bochazo, más arrime. Te juegan al límite, cosa que nosotros somos pocos los que jugamos arriba. Nosotros somos a tres cuartos. Por ahí llegamos a los cuatro metros, pero es muy grave con nosotros. Y ellos están acostumbrados a jugar siempre a la altura, al fondo de la cancha y te pega y te arriba. ¿Cuándo te entregan el trofeo de campeón? El trofeo de campeón me lo entregan en diciembre. Cuando se termine toda la ronda que empezamos ahora, el mes que viene, hemos empezado uno de trío. Y para la federación. Cuando se termine ese de trío se nos entregan los premios ahí en Mercedes. Bien. ¿Este trío va a ser de ir y vuelta o solamente...? De ir y vuelta, de ir y vuelta. Se juegan Mercedes y Navarro, Mercedes y Navarro. Uno y uno se va a jugar. Muy bien. ¿Y a quién te gustaría agradecer, decirle gracias por este título? ¿Alguien en especial o...? Y al Club San Cayetano que me da el apoyo y me deja competir en Mercedes con todo el apoyo del club. Para que la gente sepa, ¿qué edad tiene? 37 años. 37 años. Bueno, felicitaciones campeón y ojalá que esta sea una de las tantas notas para hablar de Boch y los títulos conseguidos. Muchas gracias. Se va a seguir. Ahora vamos a pelear este de trío y vamos a ir a ser campeón también. Gracias nuevamente. Gracias. Gracias.